Música Bailar con este ritmo Vuelve pa' allá, vuelve pa' acá Cintura y salsa na' va La sonora en carrusel y le sigue trayendo la salsa Pa'l bailador que si sabe de clave, si sabe bailarla Les brindo una salsa buena, les brindo una salsa sabrosa Con clave, con sabor, con carrusel y todo el mundo se bota La sonora en carrusel y le sigue trayendo la salsa Pa'l bailador que si sabe de clave, si sabe bailarla Pa'l bailador que baila con clave y de eso sí que tú sabes bailar La rumba buena, no sal, esta salsa que sí está buena La sonora en carrusel y le sigue trayendo la salsa Pa'l bailador que si sabe de clave, si sabe bailarla Ta, 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 ahora sí Suena la clave, ahora sí mamá Pa'l bailar, eh Ti-para-cum-para-cum-ba, ti-para-cum-para-cum-ba, ti-pam-bam Quiero, quiero Habla, amor y sí Carrusel Sigue el ritmo, sigue la clave Escucha campana, coja y timbal Mueve cintura, nada más Hermosa, hermosa, así vos se me matas Bailando la rumba buena, bailando la salsa morena Sigue el ritmo, sigue la clave Escucha campana, coja y timbal Mueve cintura, nada más Sigue la clave, con la conga, la campana y el timbal La salsa, te invito a bailar Ejo, 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 a Colombia y tu salsa de verdad Si el ritmo, sigue la clave Escucha campana, coja y timbal Mueve cintura, nada más Escucha salsero del mundo entero Salsa es lo que traigo Salsa es lo que hay Ta, pa, ta, pa, pa, compra, compra Traemos salsa Si a ti te gusta bailar con este ritmo Mueve pa allá, mueve pa acá Cintura y salsa, nada más Si a ti te gusta bailar con este ritmo Mueve pa allá, mueve pa acá Cintura y salsa, nada más